Yo No sé Si el alcohol es un Remedio pa'l dolor Ay, no, no, no Pero tal vez En este trago Consiga una solución Pa'l desamor Dame otra botella Pa' ver si bebiendo Se me quita que se tiene Te llamarla otra vez Dame otra botella Ella está amaneciendo De aquí me voy Pa' su casa Pa' decirle otra vez Que por su culpa Este me es pecho Y es por eso Que me la debo al pecho Que me la debo al pecho Por su culpa Este me es pecho Y es por eso Que me la debo al pecho Que me la debo al pecho Cantinero Momio trae de vacantín Pa' contarte el día En que la conocí Ella suelta dando cintura Y como Shakira Me hizo la tortura Bailando me tiró una descarga Y yo buscando un premio Abajo de su palda Me atrapó Me enredó Me llevó Me dijo que el diablo Era su margen de la huerta Y no sé, no sé Si me enamoré Pero no puedo dejarla Ella me tiene en sus caras Dame otra botella Pa' ver si bebiendo Se me quita que se tiene Te llamarla otra vez Dame otra botella Ella está amaneciendo De aquí me voy pa' su casa Pa' decirle otra vez Que por su culpa Este me es pecho Y es por eso Que me la debo al pecho Que me la debo al pecho Por su culpa Este me es pecho Y es por eso Que me la debo al pecho Que me la debo al pecho Gerardo Ortiz Interesona Lo mejor que esperen ahora Pututi Echo Yo no sé Si el alcohol es un remedio pa'l dolor Ay, no, no, no Pero tal vez Quien este trago consiga una solución Pa'l desamor Dame otra botella Pa' ver si bebiendo Se me quita que estas ganas De llamarla otra vez Dame otra botella Que ella está amaneciendo De aquí me voy pa' su casa Pa' decirle otra vez Que por su culpa Este me es pecho Y es por eso Que me la debo al pecho Que me la debo al pecho Por su culpa Este me es pecho Y es por eso Que me la debo al pecho Que me la debo al pecho Yo no sé Si el alcohol es un remedio pa'l dolor Ay, no, no, no Ay, no, no